Hola, bienvenidos a Pastelería.mx. Yo soy Paulina Azcal y el día de hoy quiero invitarlos a los patios traseros de las casas en México. Las higueras, los postres maravillosos con higos frescos recién cortados de los árboles de atrás. Vamos a hacer una salsa de pistache, vamos a hacer un merengue y vamos a preparar un postre buenísimo, en verdad, buenísimo, de higos. Para preparar nuestro merengue, vamos a poner las claras, la batidora, con un poco de azúcar al principio, para lograr que se batan muy, muy bien. Para el merengue francés tenemos azúcar normal y azúcar glas. Voy a usar el azúcar normal en las claras, voy a colar mi azúcar glas y luego voy a incorporarla. Batimos un poco a punto de nieve, ponemos otra parte de azúcar y prácticamente cuando las claras ya están esponjadas, brillosas, bien humectadas, el resto del azúcar. Y mientras dejo ahí que las claras se esponjen, vamos a preparar una salsa de pistache, que nos va a servir para acompañar nuestro postre y que en verdad está muy rico. Ponemos. Crema. A calentar. Y por otro lado voy a poner una yema. Ya saben, como siempre una crema inglesa, una salsa inglesa que nos sirve para base y para acompañar tantos y tantos postres. Nuestra yema con azúcar. Voy a blanquear un poco a que se disuelva el azúcar en la yema. Esperando mientras suelta el hervor la crema para incorporarlo. Tenemos acá pasta de pistache. Esta pasta de pistache normalmente la encuentran en tiendas donde hay productos de pastelería. La venden en latas. Es una delicia. Sirve para muchas preparaciones en pastelería, panes, panqués, salsas y todo lo que se les ocurra. Es un concentrado de pistache. Que viene, como les digo, en una lata y que nos sirve para muchas, muchas cosas. Entonces tengo acá la crema. Agrega un poco para que no se hagan huevos revueltos, para tener la misma temperatura. Y vamos a regresar a la lumbre para terminar la cocción. Muy importante. Cuando nosotros hacemos una crema inglesa no debemos de cocinarla con globo. ¿Por qué? Pues porque el globo nos va a hacer una cantidad importante de espuma. Y entonces no vamos a poder ver cuando nuestra crema inglesa ya está. Y lo más probable es que se nos corte. Entonces necesitamos mover. Ya está. Ya está a punto de napa. Les voy a mostrar cómo es que lo sé. Porque paso mi dedo, me quemo, pero no se junta. Ese es el momento en que sé que ya está. Ahora, agregamos la pasta de pistache, que huele muy, muy bien. Y vamos a dejarlo aquí a que se disuelva y a enfriar. Cuando nosotros preparamos una salsa a base de huevo y que además está combinado con un lácteo, necesitamos enfriarlo. Y con esto vamos a lograr hacer una especie de pasteurización. Por lo tanto, lo voy a poner a enfriar. Seguramente las claras están muy esponjadas. Y sí, agrego el resto del azúcar. Y vamos a cernir el azúcar glas. Y la verdad es que a mí me encanta esto de la cernida del azúcar glas. Porque aunque no lo creas, todo el azúcar vuela. Es un polvito que vuela por toda la cocina. Y ahorita que estoy hablando, me sabe dulce la boca. Porque se mete a todos los rincones de todo este lugar. Y nos endulza. Las claras están y están muy bien. Vamos a pelearnos un rato con la batidora. Para después lograr sacar y mostrarles qué lindas y qué humedadas están estas claras. Manualmente voy a incorporar el azúcar glas. Y esto es lo que se llama un merengue francés. Existe en la pastelería merengue italiano, merengue suizo, merengue mexicano. No existe. Y bueno, voy envolviendo. Y dependiendo la cocción que lleva el azúcar, es como se le da el nombre. Por ejemplo, el merengue italiano pues lleva un azúcar cocida. Es un merengue mucho más denso. Y este merengue, este que estamos preparando hoy juntos, tú y yo. Quiero que sepas que es muy fácil de hacer y que es ideal para acompañar postres. Esos merenguitos que te dan al final de una comida, que están crujientes, que te endulzan y que te saboreas con tu café. Es este el merengue. Este merengue francés. Está perfecto. Y vamos a vaciar en una charola. Puede ser con papel silicón o con un papel o un tapetito silicón también. Y lo que voy a hacer es extender muy, muy delgadito para hornear durante toda una noche. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es darte el secreto de que un merengue blanco como este y crujiente es porque el horno no está casi nada fuerte. Este es prácticamente prendido con el puro piloto y se seca durante toda la noche. Por eso es que queda muy blanco y muy crujiente. De manera que si quieres hacer este postre, lo vas a tener que hacer con un día de anticipación. Voy a poner todo el merengue. ¿Por qué? Pues porque queremos que el merengue se seque toda la noche. Extiendo. Muy delgado. Y bueno, lo podrían hacer con una duya para hacer esos pequeños pomponcitos espolvoreados de alguna cocoa o azúcar de colores. Y poderlo dar en sus reuniones después de ese sabor salado. Entonces, después de mi consejo de hornear a 100 grados o lo más bajito que puedan durante toda la noche, ¿cómo va a quedar? Así, blanco, blanco, blanco. Si tienen prisa, no pasa nada. Lo ponen a 120 grados. ¿Y qué va a pasar? Que el azúcar se va a empezar a caramelizar y entonces el merengue, en lugar de quedar tan blanco...